Bueno amigos, vamos a continuar con nuestro programa en este precioso seminario Inca. Vamos a hablar de las enfermedades más importantes que atacan a nuestro hígado. El hígado, que es un órgano tan importante, nosotros hemos resumido que el hígado es un laboratorio viviente. Solamente quiero resumir con esta frase, el hígado es un laboratorio viviente. Solo quiero saber que nuestro hígado es como un laboratorio viviente. ¿Pero por qué se enferma el hígado? Hay muchos agentes que lo atacan. Puede ser los virus, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, que es una afección, una afección benigna. El virus puede afectar el hígado, pero no es un virus. Tenemos el virus de la hepatitis B, que es muy grave. La C, la D y la E. La hepatitis A es una inflamación al hígado causada por unos virus. La hepatitis A es una inflamación al hígado causada por unos virus. Pero vamos a resumir. Estas virosis pueden necrosar el hígado, matar el hígado. También tenemos las grasas saturadas, las grasas de animales, la comida chatarra, que pueden envolver el hígado con una grasa que nosotros le llamamos esteatosis hepática. O sea, puede llenar las paredes del hígado con una capa de grasa que nosotros le llamamos esteatosis. La esteatosis o la grasa en el hígado, de acuerdo al grado de grasa que puede adherirse a las paredes, puede terminar haciendo una cirrosis. Tanto los virus como la esteatosis, o sea, la grasa en el hígado, puede terminar haciendo una cirrosis. También el alcohol puede terminar haciendo una cirrosis. También el alcohol puede terminar haciendo una cirrosis. Entonces, lo que necesitamos hacer es cambiar nuestro estilo de vida y comenzar un nuevo estilo de vida. Vamos también a hablar de otro enemigo del hígado, que es el tabaquismo. El tabaquismo también daña el hígado. También tenemos los antibióticos. Entonces, tabaquismo. Entonces, alguien está bebiendo el alcohol. Y están bebiendo el alcohol. El alcohol. Tenemos los antibióticos. Y están bebiendo los antibióticos. También tenemos la comida rápida, la comida chatarra. Y también están comiendo comida rápida, con mucha carne. Como vemos, el problema es multifactorial. O sea, hay muchos factores que condicionan a enfermar al hígado. Es multifactorial el problema. Todos estos factores que afectan al hígado directamente. Pero, ¿qué hace la medicina alternativa ante tantas amenazas? La medicina alternativa puede hacer mucho. Primero, restaurar el hígado. Pero, ¿con qué vamos a restaurar el hígado? ¿Cómo podemos hacer esto? Con una terapia regenerativa. Tenemos la medicina ancestral inca. Tenemos la medicina ancestral inca. Ancestral. No nos olvidemos que el hígado es un órgano noble. Es un órgano importante. Es un órgano importante. Que todos los días está amenazado por un mal estilo de vida, por antibióticos y también el estrés. Vuelvo a resumir. El hígado es un laboratorio viviente. ¿Cuáles son las hierbas ancestrales que pueden ayudar al funcionamiento del hígado? ¿Al buen funcionamiento del hígado? ¿Cuáles son las hierbas que pueden ayudar al funcionamiento del hígado? Tenemos la chanca piedra. Entonces, tenemos la chanca piedra y la hierba. Es una hierba muy ancestral inca. Es una hierba muy efectiva. Es una hierba muy efectiva. Para restaurar el parénchima hepático. Para restaurar los tejidos del hígado. Para restaurar el hígado. Para restaurar el hígado. Para restaurar el hígado. Para restaurar el hígado. Tenemos también otra hierba que es muy buena para restaurar el hígado. El pájaro bobo. Another excellent herb. Pájaro bobo. Para el hígado es pájaro bobo. También tenemos otra hierba ancestral inca que se llama ketoketo. Y también tenemos ketoketo. También tenemos otra hierba muy ancestral inca que se llama canacho. También tenemos otra hierba ancestral inca que se llama canacho. El canacho. El canacho. El canacho. Restaura el hígado. E incluso de pacientes que tienen cirrosis hepática. Including pacientes que ya tienen cirrosis. Hemos tenido muchos pacientes con cirrosis en un estado muy avanzado. Y la medicina ancestral inca ha hecho milagros. Ha restaurado la pulsión del hígado. Y estas hierbas han recuperado el hígado. ¿Cómo tomar la chanca piedra? ¿Cómo podemos beber la chanca piedra? Se reposa en un litro de agua y viendo tres cucharadas de chanca piedra. No se hierve. No se hierve la chanca piedra. El pájaro bobo. El pájaro bobo. Tiene la misma posología. La misma dosage. El ketoketo también la misma posología. La misma con ketoketo. El canacho más bien es diferente. El canacho es diferente. Se licúa. ¿Cómo se mezclan? Siete hojas. Se licúa siete hojas. En una taza de agua. Y se toma antes del desayuno, almuerzo y cena. Una taza por. Antes de cada comida. Canacho. Pero tenemos otra mejor noticia. Estas hierbas ya están en los mercados mundiales. La chanca piedra se puede tomar dos cápsulas antes de cada comida. El pájaro bobo es igual. La misma con el pájaro bobo. Y el ketoketo igual. La misma con el ketoketo. El canacho es igual. La misma con el canacho. En cápsulas. En pílulas. Se puede tomar la chanca piedra por un mes y medio sin parar. Igual el pájaro bobo, igual el ketoketo, igual el canacho. Estamos hablando de las enfermedades más importantes del hígado. Personas que han tomado antibióticos en exceso. Personas que tienen grasa en el hígado. Personas que sufren de alguna virosis en el hígado. Personas, bueno, vamos a hablar un poquito más profundo. Por ejemplo, el mal de Gilbert. Gilbert. Personas que sufren de una hepatopatía crónica. Hablamos de un proceso de una inflamación del hígado crónico. Estas hierbas se pueden tomar como hepatoprotectores. Estas hierbas se pueden tomar como hepatoprotectores. You can take these herbs to protect your liver. Ya. Esto es la medicina ancestral inca. This is ancestral inca medicine. Ya. Ahora vamos a hablar de otras terapias que tenemos alrededor del mundo. Ahora vamos a hablar de otras terapias que tenemos alrededor del mundo. Vamos a hablar del cardo maría. Este medicamento natural lo tenemos en todo el mundo. You can find cardo maría everywhere in the world. Es importante recalcar que estos productos no tienen efectos colaterales. ¿Eso qué es un nutriente? Es un nutriente. El cardo maría. This is a supplement. Es una hierba. It's an herb too. Que lo sacan en cápsulas. You can find it in pills or in capsules. Con el cardo maría he restaurado hígados muy enfermos. No nos olvidemos que el hígado actúa con un poderoso desintoxicante. Y la constante agresión que tenemos todos los días con nuestro mal estilo de vida los medicamentos los virus, bacterias acortan la vida del hígado. El cardo maría es un restaurador del hígado. Se toma una cápsula antes de las tres comidas. El cardo maría no tiene efectos colaterales y se puede tomar por mucho tiempo. No tiene efectos colaterales y se puede tomar por mucho tiempo. Pero también tenemos otro nutriente que nos ha dado muy buenos resultados. La lecitina de soya. La lecitina de soya nos dio muy buenos resultados en personas que tienen el colesterol muy alto en personas que tienen una inflamación crónica en el hígado o sea es un hepato protector. Posología cardo maría una cápsula antes del desayuno almorzo y cena y lecitina de soya una cápsula antes del desayuno almorzo y cena. Para ambos deberías tomar una cápsula antes de cada cena. Bueno ahora vamos a pasar a la dieta. Voy a tomar una cápsula antes de cada cena. Las frutas amigas del hígado ¿Qué frutas pueden ser buenos para tu hígado? La piña La piña es un hepato protector. Se puede tomar en jugos un momentito Gracias.